Música Esos son 15 minutos de agua 15 minutos de agua aquí en Mao en la 300 Torrenciales aguaceros y fuertes vientos registrados este jueves en la provincia Valverde Mao ha provocado daños hasta el momento innumerados donde se vivieron momentos de tensión en distintos sectores y localidades de la provincia debido al sistema frontal que incide sobre las condiciones del tiempo en la línea noroeste y el país como es el caso del Politécnico y Centro Educativo Sagrados Corazones de Jesús Salesiano Mao el cual se vio afectado por las fuertes vientos que destruyeron el techo y derrumbe de columnas de esa estructura provocando pérdidas millonarias y posibles paralizaciones de las docencias ya que varias aulas quedaron en detrimento Música Del mismo modo diversos sectores y barrios de la provincia Valverde entre los que destacamos el sector motocross, los batalles, las 300 y el sector Villa Olímpico entre otras localidades también fueron afectadas por las fuertes lluvias y vientos que dejó al interperie una casa en la calle Mamá Tingó de Mao Valverde Casi nada Por otro lado, el cuento de Nunca Acabar es el que se vive en la provincia Montecristi siendo Villa Vázquez uno de los municipios que está más vulnerable de esta zona fronteriza ya que con pocos minutos de lluvia hay que andar en botes, tránsito paralizado y rescatando a los inundados razones por las que el alcalde Henry Castro constantemente ha solicitado al gobierno central y a las autoridades competentes la pronta intervención del drenaje pluvial de este municipio Esta y otras informaciones llegan a ustedes gracias a Van Reservas el banco de los dominicanos desde Montecristi, Rosa, Iris, Mercado